Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. El éxito no es permanente y la derrota no es fatal. Lo que cuente es el coraje para continuar. Por favor tengan en cuenta la siguiente alerta meteorológica de prioridad naranja por el ingreso de un frente frío a territorio nacional ocasionando descensos bruscos de temperaturas y afectando a los departamentos de Tarija, Chukisaca, Santa Cruz, Cochabamba y Beni es hasta hoy. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima fue de 3 grados bajo cero y la máxima de 18. En Cochabamba la mínima fue de 3 grados y la máxima de 26. En Santa Cruz la mínima fue de 14 grados y la máxima de 24. En los tres departamentos el cielo estará totalmente despejado. Veamos las temperaturas en la segunda sección. En Potosí la mínima fue de 7 grados bajo cero y la máxima de 14. En Oruro la mínima fue de 5 grados bajo cero y la máxima de 19. En Chukisaca la mínima fue de 2 grados bajo cero y la máxima de 20. En los tres departamentos el cielo estará totalmente despejado. Veamos en el resto del país. Por favor acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 15 grados y la máxima de 29 con un cielo totalmente despejado. En Beni la mínima fue de 14 grados y la máxima de 29. con un cielo parcialmente nublado. En Tarija la mínima fue de 1 grado y la máxima de 20 con un cielo totalmente despejado. Amigos recuerden convierte el uso del barbijo en una parte normal de su interacción con otras personas y proteja a sí mismo y a los demás contra el COVID-19. Ahora sí los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!